Venga la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, tan sencillo, vaya calzoncillo, se siente bien Venga fueguillo El distro amarillo, tan sencillo, vaya calzoncillo, se siente bien Ya se le echó a perder la pista Venga se le echó a perder la pista Venga se le echó a perder la pista Venga la pita, vacila con el unción Con el dedo que siempre tiene un plan Vaya Venga la pita, vacila con el dedo que siempre tiene un plan Venga se le echó a perder la pista Y si le echó a perder la pista No se marea Dale, que hasta la noche hay pelea Dale, dale, sigan Ey, están en vivo, están en vivo En vivo Mira que sufrimiento, vale, mira, mira en la cara este parvado Digo, chico de HD Digo, chico de HD Lo sacaron del aire de Hugo Cruz Zola, esa canción es así ¿No lo sacaron del aire de Hugo? ¿Porque? ¿No la 있는데? Parece que en el disco, la pista o el disco, lo le mandaron para acá, lo sirve ese disco ese fue un disco hay un montón de discos si quieren cojan otro no podemos coger otro yo se que esas cosas de reggaeton va a ser un ritmo así como... que hace con un ritmo ahí como... un ritmo y todo ay mamá vamos a hacerlo de nuevo es que si va a hacerlo de nuevo en vivo pero que parte de en vivo no entendiste tu? cuando me dijeron que era en vivo yo no entendí nada en vivo osea como lo que lo hagamos otra vez si es en vivo pero bajala vos que te pasa a ti bajala vos no papá aquí el del estudio soy yo tu eres invitado necesitas esa torta al aire eso es Daniel ese es mi sobrino Martínez tranquilo chamo loco chamo loco le di una mano a Daniel cuidado 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 sepárenlo aguanta lauripa gámenlo por favor para para me ayude para Julio sepárenlo sepárenle Yo tambien ¡Cuidado Hugo! ¡Dios! ¡Cuidado de mi abuelo! Me falta el respeto, me falta el respeto ¡Para, pero no hay nadie, que me ayude! ¡Que lo ayuden a Hugo, por favor! ¡Que estoy viejito, pala! ¡Gracias, pala! ¿Está bien? Tú te ves viejo, Hugo, te ves como de 70 Ve acá que le vamos a hacer una pregunta aquí Ya vale ¿Usted nunca le pasó esto en otra parte? ¿Nunca se les había rayado la pista jamás? No, para nada, vale Bueno, pero... ¡Bienvenidos a qué locura! ¡Primero aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!